Mercedes-Benz lanza el SL55 SL, la clase que ha enmarcado la mayor deportividad En Mercedes-Benz lanza el SL55 Rines de lujo, parrilla deportiva Uno de los carros más deseados Este espectacular Mercedes-Benz es un verdadero sueño de la ingeniería Con su parrilla AMG y sus acabados de lujo, este biplaza Realmente es una máquina absolutamente espectacular Los invito a continuar viendo el video y observando las espectaculares líneas de este Mercedes-Benz SL55 AMG Muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.